Valentino, Valentina, este es un mensaje para ti. Tú, que siempre explicas que eres de Valencia con P. Tú, que vas al Vermuso Noro. Tú, que quedas en la gorda. Tú, que diste de comer a los ciervos en el monte. Tú, que subiste al Cristo del Otero y volviste por Santo Toribio por pan y quesillo. Tú, que tienes tu propio léxico. ¡Chiguito! Tú, que cambiaste cromos en la Plaza Mayor y que nunca sales de casa sin un jersey al hombro por si refresca. Tú, que cenaste un doble de torrenos. Que almuerzas la mejor tortilla de España y comes, por supuesto, el mejor lechazo. Tú, que presumes del mejor románico del mundo y conoces la bella desconocida. Tú, que animaste al Thunder Valencia. Tú, que celebraste en Plata España. Tú, que ahora tienes un equipo en ACB. Ha llegado el momento de contarle a España entera lo que somos. Somos Valencia. Somos el Thunder Valencia.